¡Rayos! Saqué 25 puntos de 30 posibles en esta encuesta de fútbol. Esto no sirve. ¿Qué onda, bro? ¿De qué hablas? Es que, bro, resolví este test solo para futbolistas y me faltaron 5 puntos para ser el jugador perfecto. Ah, o sea, como yo. A ver, dame eso. Te voy a enseñar con base a mi experiencia en el fútbol cómo se responde esto. 20 minutos después. ¡Mira, hermano! Saqué 10 como en mi playera. Pero... ¡Shh! ¿No hables? Y mejor disfruta de mi nivel futbolístico. ¿Te has encontrado este tipo de futbolistas que en realidad no saben que son malos en el fútbol? Este es un video totalmente diferente e interactivo. Es un pequeño test que valorarás si eres bueno en el fútbol. Te pido que lo resolvas con toda sinceridad y que no adelantes el video, ya que si no se echará a perder toda la dinámica. Antes de comenzar todo esto, quiero que comentes aquí en la parte de abajo para ti quién es el mejor futbolista. Y ahora sí, cracks, empecemos con todo. ¿Con qué tipo de juego te identificas más? A. Juego en equipo. Te gustan los pases rápidos y las jugadas tácticas con tus compañeros. B. Juego rápido. Te gusta correr y ganar a los demás en velocidad y regates. C. Juego individual. Esperas a que te pasen el balón para que tú hagas el gol. D. Juego agresivo y sin presión. Tu juego se trata de patear el balón al arco, con mucha fuerza y sin puntería. E. Juego técnico. Te gusta retener el balón y repartirlo a tus compañeros. Si elegiste la opción A, cuatro puntos. Si seleccionaste la opción B, tres puntos. Si te fuiste con la C, dos puntos. Si elegiste la opción D, un punto. Y ya para cerrar con la opción E, tres puntos. ¿De qué manera saldrías con el balón en la defensa? A. Sales con pases y te diriges al ataque. B. Quieres salir con el balón tú solo. C. Buscas un delantero o medio a quien poder pasarle el balón para que puedan crear una acción de peligro. D. Sacas el balón y te libras de problemas. Si escogiste la opción A, vale dos puntos. Si escogiste la opción B, vale un punto. Si escogiste la opción C, vale tres puntos. Y si elegiste la opción D, vale un solo punto. ¿Cuál sería tu mejor opción para proteger el balón? A. Hacer fintas para salir del lugar de presión. B. Eres agresivo y vuelas a tu oponente con un empujón. C. Aplicas el peso hombro con hombro fuerte de manera que no te la quiten. C. Si elegiste la opción A, te tocan dos puntos. C. Si elegiste la opción B, un punto. C. Si seleccionaste la C, tres puntos. ¿Cómo te desenvuelves en tu posición en un partido de fútbol? A. Te mantienes solo en tu lugar y esperas a que te llegue el balón. B. Te mueves por toda la cancha sin afectar ni salirte de tu posición. C. Eres bueno en el ataque, pero no bajas a defender. Si elegiste la opción A, vale un punto. Si escogiste la opción B, vale tres puntos. Y si elegiste la opción C, vale dos puntos. A la hora de un penal, ¿de qué forma lo cobras? A. Tiras el balón fuerte y colocado. B. Solo ocupas de precisión para anotar. C. Lanzas fuertemente con el simple objetivo de que el balón entre. D. Amagas al arquero y defines inteligentemente. C. Si elegiste la opción A, cuatro puntos. Seleccionaste la opción B, tres puntos. C. Si seleccionaste la opción C, un punto. Elegiste la opción D, dos puntos. ¿Qué haces cuando te hacen una falta? A. Te tiras al piso. B. Resistes mucho a las patadas de tu rival y sigues para terminar la jugada. C. Solo te quejas y te pones a llorar. D. Depende de la dureza de las faltas. Si es suave, solo sigues y después reclamas. O si es dura, cobras falta. C. Si elegiste la opción A, vale solo un punto. Si escogiste la opción B, vale dos puntos. Si escogiste la opción C, vale un solo punto. Y si elegiste la opción D, vale tres puntos. ¿Con qué opción te identificas más? A. Gambetero y rápido. B. Gambetero y técnico. C. Rápido y sin amagues. D. Rápido y agresivo. C. Si elegiste la opción A, tres puntos. Si fuiste con la opción B, cuatro puntos. Elegiste la opción C, un punto. Seleccionaste la opción D, dos puntos. ¿Qué haces cuando estás en un uno contra uno frente al portero? A. Defines por excelencia. Te gusta definir con vaselinas y sombreritos. B. Casi nunca ganas el uno contra uno, pero al menos lo intentas. C. Eres un goleador. Defines al arco, puedes ser al palo cambiado, al mismo palo o haciendo un caño al arquero. D. Eres muy cremoso. Quieres humillar al portero, pero sabes que por hacer demasiados amagues, puedes perderte el gol. Si elegiste la opción A, vale dos puntos. Si escogiste la opción B, vale un solo punto. Si seleccionaste la opción C, vale tres puntos. Y si elegiste la opción D, vale cero puntos, crack. ¿Cuántos goles haces en un partido sin árbitro? Puede ser con amigos. A. No haces goles. B. Metes un número normal de goles por partido, de dos a tres goles. C. ¿Te salen goles de vez en cuando? D. Haces más de cuatro goles por partido. Opción A. Cero puntos. Opción B. Dos puntos. Si elegiste la opción C, un punto. Y si seleccionaste la opción D, tres puntos. Si tu puntuación fue de 28 a 30 puntos, déjame decirte que eres un buen jugador de fútbol. Si tu puntuación fue de 24 a 27 puntos, sabes jugar, pero te hace falta mejorar algunas cosas. Si tu puntuación fue de 20 a 23 puntos, solo juegas por pasar el tiempo y no porque te guste. Si sacaste menos de 20 puntos, déjame decirte que no eres bueno y mejor dedícate a otro deporte. Y bueno amigos, quiero ver la calificación que tuvieron, déjelo en los comentarios. Sé que un test no definirá tu futuro en el fútbol, pero sí servirá como una guía para corregir algunos errores. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en un próximo video. Bye bye.